Soy actor, tengo casi 40 años y nadie quiere contratarme. Ya te llamaremos, ya te llamaremos. Pero si no te he dado mi teléfono. No, mira, es que te falta expresividad. ¿Te falta expresividad para hacer de almorranar? Para colmo, hoy me he despertado como cada mañana, he ido al baño como cada mañana y al mirarme al espejo me da cuenta de que... ¡Se me han caído las cejas! Pero eso es normal, me pasa a muchos grandes artistas, por ejemplo a Miguel Bosé. ¿Y qué hago yo ahora? Pues así sin mucho pensar se me ocurre que te pongas unas cejas falsas en la cara, pegadas con velcro para que no se te caigan. Se respira mejor. Está muy bien, pero ¿podrías hacerlo como más sorprendido? Claro. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, más pura la luna brilla. Perfecto, tío. Eres increíble. Gracias. Siendo actor, y esto dicho humildemente, tienes el poder de crear personajes, crear vida. O sea, que eres un poco dios. ¿Qué está grabando? ¡Que no respetáis nada! ¡Que no respetáis nada, basura! Pero hay un crítico que no opina lo mismo. ¿Qué me puede decir de esto? Pues no sé quién es ese crítico. Yo creo que ha nacido para interpretarlo, ¿eh? Gracias. ¡Perdón! Es usted conocido como el hombre de las mil caras. Entonces, ¿por qué parece solo tener tres registros? Sorprendido, extrañado y enfadado. ¿Pero ese tío quién es? Es el único crítico que está a mi contra. Se cree muy guay. ¿Has visto cómo cabina? Que parece que no toca el suelo, el asqueroso. Seguro que conoce mi secreto. ¿No seas paranoico? Con la misma cara dices, te quiero que me cago. Es que criticar es muy fácil. Tendré que hablar con él. Sí, pero tranquilo, tranquilo. Te voy a matar, hijo de puta. No me lo creo. No tienes cara de asesino. Tengo mil caras. El hombre de las mil caras. Próximamente en los mejores cines. Bueno, y también en los peores.